No se pierda este Ford Explorer 2015. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Control de tracción. Control de estabilidad. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Radio AM FM estéreo. Desempañador trasero. Seguros eléctricos de puerta. Computadora de viaje. Ventanas eléctricas. Reproductor MP3. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. Dimeyas en general. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.